La Comisión de Acción Política 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 que nosotros tenemos de cualquier acontecimiento social o de cualquier derecho social, específicamente de la organización de los recursos bancos, de la CAMPE, de la detención. Muchos de nosotros nos preguntan, muchos de nuestros amigos, o sea, vecinos, me dicen, perdón me hace decir que quedara en la charió. O sea, es impresionante. No hay ninguna persona que no me termine preguntando eso como si fuera cierto. Esta capacidad que tienen los medios de comunicación de atribuir, significado, de utilizar. Y es muy importante en tal sentido entonces, donde estamos trabajando estos temas, o sea, las organizaciones como el CES, como las Madres de Cazamayo, como el Comité de la Educación, que estemos, diríamos, resignificando esta construcción hegemónica y el poder que tienen los medios hoy en día para construir y empezar a una liderazgo tan importante como la Universidad de Cazamayo, como decía Marcos, que por su característica, a lo mejor, característica joya y por defender fundamentalmente un tema central a las otras mismas investigaciones, que es el tema de lo original, el tema de lo hecho, los escuelos originales. En un artículo que publiqué, fundamentalmente trabajo sobre el 30 y pico por ciento de las notas de la Organización de Cazamayo de Cazamayo hacen hincapié en la demanda de que se cumpla la ley que corrobó en ese momento el gobierno de Kirchner, que se cumple, digamos, el relegamiento catastral y que las tierras sean de los escuelos originales, porque pertenecen a ese año. Entonces, ese es un tema central, que es lo que se pone en conflicto precisamente, no solo de la Organización de Cazamayo de Cazamayo, sino de la Organización de Cazamayo de Cazamayo, es un tema territorial, de poder. Entonces, hay, desde luego, intereses políticos, territoriales, económicos y éticos, ¿no? Y bueno, entonces, el objetivo de esta exposición es trabajar, en primer lugar, analizando no solo el proceso, diríamos, de la red de la TARPE, sino la detención, el procesamiento, lo voy a hacer a tiempo automático, voy a hacer algunos comentarios en relación a mi interpretación de las declaraciones que la doctora no asume, al proceso de hostigamiento, ¿no? El proceso de hostigamiento, yo por ahora, eso también, como decía Marcos, los resultados que voy a poner acá son unos resultados preliminares, si bien va a ser el puesto, la primera parte de esta exposición, más o menos, también van a ser puestos en un artículo libre o a publicar en una universidad de Colombia, pero, o sea, se están revisando algunas cuestiones, algunas notas, pero, fundamentalmente, de 234 notas, 87 hacen un capié, puede ver, que hacen un capié en los hostigamientos que se le hacen en la gozada, entonces, hay distintos tipos de hostigamientos, pero los hostigamientos judiciales, el que más le hacen un capié, y estoy diciendo, obviamente, los medios representan las acciones de gobierno, ¿no? En TARCE TIEO, bueno, después siguen los hostigamientos de los que hacen el servicio judicial, por eso lo voy a hacer analizar un poco de rato, y después voy a trabajar sobre las notas que hacen un capié sobre el apoyo de la resala, que son 34, por ahora, en estas últimas semanas, la verdad, con la visita del Grupo de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se empezaron a hacer más notas, o sea, más señales de la cultura de derechos humanos, artistas han hecho proyectos importantes, que han firmado más propiedad de nombre. Tengamos en cuenta que Gerardo Morales, digamos, asume el 10 de diciembre del 2015, y que prácticamente, al poco tiempo, casi un mes después de dos días, se realiza el Acampe, ¿no? No, pero en Acampe yo lo tenía puesto por Acampe. No, es el 16 de diciembre, en el Acampe. Esa es la serie de las acciones que nos quedaba ahora, ya me equivoco. El Acampe después dura, miramos, hasta el 2 de febrero del 2017, y bueno, vamos a ver cómo dice sobre lo que dicen los medios. Tengamos en cuenta que, que la campaña de criminalización, se remonta allá, por menos cuando yo hice el lunar de Jim Crow, fue en este libro, en octubre del 2009, fue un mes, donde, todos los diarios, empezaron, Mirarín, La Nación, empezaron a, a hacer una fuerte criminalización en contra de Mirar de Sala. Como pueden ver, bueno, en alguna de sus notas, una de las portadas principales de Mirarín, fue el rostro de Mirar de Sala en el primer plano. Esto, bueno, es muy, es muy importante. Digamos que a los primeros planos vienen a representar a la cara de la mujer, en los padres. En ese entonces, a Luciarín se le atribuía, el primer, significó, más importante, es atribuir a Mirar de Sala el rato de violencia. De violenta y de que usaba la fuerza de choque para, digamos, para que el kirchnerismo pudiera, digamos, tener la legitimidad del gobierno. Detrás de ese, detrás de, detrás de los fundamentos de Clarín, también se hablaba, digamos, de, de cómo el kirchnerismo construía a Bernardo Rubio en el aire. Es muy interesante. En ese entonces, bueno, también se hablaba, por ejemplo, de cien hombres invitados de Mirar de Sala, los suyos que aquí ven y que le temen. También, también se hablaba de la violencia y de la denuncia del manejo discrecional. Estos son temas centrales porque después se van a repetir ahora, en la campaña, digamos, del experimento de Mirar de Sala. La nación, en ese entonces, agregaba también el tema de la manipulación, del manejo discrecional, pero también, de modo similar a Clarín, hablaba de la manipulación y el uso discrecional en las partes sociales. Perfil, en una, en la nota esta, en esta foto que se puede ver abajo con todos distintos, cuando querían, con un par, si lo dirían, hablaba de cómo los literarios que querían recuperar la calle, ¿no? Cómo ese gobierno popular, o sea, que estaba disfirmado por movimientos sociales, venía a sacarle los recursos de los caras sociales del pueblo. Esto es interesantísimo porque después, esto va a ser un elemento central de la campaña de Fierro Morales, a donde se quiera reestructurar el gasto social, y va a ser un tema central para que la clase tenía de voto, el tema del uso de los recursos del Estado para los caras sociales. Un punto de vista, y el libertario, hace mucho encamé en ese entonces, en octubre del 2009, en el enriquecimiento ilícito, supuestamente, de Mirar de Sala, se hablaba en ese entonces de que tenía dos generaciones, dos trabajos en relación de dependencia, y que tenía dos propiedades, y a los que leícitos, así que esa era mucho por la razón de la parte de la mayoría. Y lo interesante, cuando asume, entonces, Gerardo Gares, el 10 de diciembre del 2015, que sus declaraciones, en el que llegó, hace mucho, hace mucho detrás, y se escucha cada día para recuperar la paz, el respeto y la dignidad de su alma. Llama a implementar los más normas de convivencia, que nos lleven a vivir con menos violencia y más tolerancia. Insiste, entonces, en esta posición de la unión, de la paz y de la paz, y en ese compromiso con la cultura de la fuerza. Esto es lo que les hace pensar, este pequeño acto de avance. ¿Por qué hay que pensar en esto? Que las organizaciones no son trabajo, ¿no? Que es un montón de presupuesto y de que hay que empezar a limpiar esto. Entonces, los desafíos que se plantea a los planes son, que, justamente, encontrar un futuro mejor, en torperidad para la provincia, evitar la voluntad de actividad y un cambio de la mentalidad. Vamos a ver qué es el momento de la mentalidad. Ahí, en ese momento, en la estadística, hicimos 110.000 planes, hay 112.000 planes sociales, 85.000 empleados públicos y, solamente, 55.000 trabajos de planes, diríamos, de puntos de trabajo de acción privada. Entonces, lo que dice que hay que revalificar ese presupuesto, porque las planes sociales son, bueno, una cantidad de materiales, en el país. Si no venimos a definir, venimos a unir, no venimos a perseguir, no venimos a violentar, venimos a agradecer la paz, venimos a organizar los derechos de los juzguenios, venimos a buscar el orden democrático, para que se cumpla la ley. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque, cuando venga la CAMPE, lo primero que va a decir, es que, son los juzguenios, diríamos, son los juzguenios, son los juzguenios, 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 el primer proceso de la CAMPE, es que, los comerciantes estaban, diríamos, se bloqueaban las ventas de los comerciantes, ahora vamos a ver acá, las piletas, el tema de las piletas, del asado, de lo que se hacía en la plaza, Son imágenes interesantes que cuando los medios construyen esquematizaciones las construyen a partir del escenario, ¿no? Entonces, acá veníamos Mirabra Sala, en algunos de los titulares, alejando la protesta, se queda deslumando la plaza. Y es interesante porque en medio de la protesta, en medio de la campaña, el presidente Morales dice, Mirabra Sala es impune para tener que cumplir la ley. En ese momento, uno cuando empezaba a analizar las cosas, decía, bueno, acá ya se va a empezar, acá se van a criminalizar los mundos, se va a empezar a... Y realmente, uno podía, si uno va para atrás y puede leer, se venía a la detección por cómo se estructuraba el sustento. Tenemos el aval y la dignidad del pueblo. Mirabra Sala deberá sumejerse a la ley. Así es, en ese momento. Los desafíos, entonces, de esa época, de esa época, en el 2016, ya era... lograr la paz, como hacía antes, lograr la unión del pueblo. Y cuando se le preguntó cómo hacer la relación con Mirabra Sala, cuando decían, es innegociar una imposición contra la violencia. La gente ha votado para que se cumpla la ley. Y un grupo de coroneles, cuando ya nos hablan con los referentes, que han cometido delitos, circulan impunes por más fallos. El desafío que tenemos es hacer lo correcto. Que se cumpla la ley, darse bienes a un lugar policial, que es cabo de la policía dado al lugar policial. El cambio va tratando de todo. No voy a necesitar nada en la ley, ni a reparar hasta cumplir la ley. Escuchen también, con este tema del cumplimiento de la ley. En este sentido, cuando la gente, cuando ponen estadísticas en los diarios de hoy, que se tiene un 4% de la población juvenil, aprueba la detención de Mirabra Sala, uno puede empezar a ver cuál era la estrategia, que esta estrategia se venía lidiando desde 2009, que lo finalizaba, porque ya los diarios nacionales, porque la ley de la nación no hacían un papel en el sistema con enriquecimiento lícito. Si no, que eso lo hacían más encapié, los diarios que se alinearon claramente con las declaraciones que no documentaron, con la cultura tibia, y lo raro, que como. Hay una nota interesante de la nación, en el primer proceso de Lacanpe, que habla de, en ese momento, hubo, que vamos a hablar de llamar a Sala, a la cultura, para que intervenga sobre las rutas, y ahí instaló, fundamentalmente, el tema de la violencia, que después había mucha violencia, y había que garantizar el orden, ¿no? Siempre en la Argentina, cuando ya habló de garantizar el orden, vino la represión. Y obviamente, los detenidos políticos y los presos fueron. Entonces, lamentablemente, entre comillas, estos 44 gendarmes, murieron en un accidente de la ruta. Y el titular de la nación, fue Natuco Camaro, sobre el pedido de gendarmes, no hay violencia, porque si es una fantasía, es que era algo total, de forma irónica, ¿no? Bien, y hay un tema, eh, central de las integraciones que van a estar, que después van a traducir en el decreto 403, que fue en el juzgado 12 de enero del 2016, que estuvo la estrategia para poder desarmar, a Natuco Camaro, y a las organizaciones sociales más formativas, es de organizar este plan de organización de las cooperativas, y en los medios, trabajaba sobre, bueno, esta cuestión de, de si miraron a la, la que estudiaron, la robó a la gente, en las redes sociales, y decían, bueno, ahora ya no le van a robar más, ahora, se va a intervenir, se va a bancarizar, directamente, le vamos a pagar a las organizaciones sociales. Esto es muy central, esta medida, porque, después, por el decreto 403, con el decreto 403, fundamentalmente, se acerca a los grandes organizaciones de las cooperativas, y los beneficiarios de la ayuda alimentaria y económica, estatal, y se ejecutan desde el gobierno, ¿no? Con el fin de empararlas y regularizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que, el gobierno trata, efectivamente, no trata más con internet, sino con las cooperativas, esto, es fundamental para que, en el proceso de la CAMPE, las organizaciones sociales, empiecen como, a sacar un acuerdo. Entonces, la primera estrategia es la división. Después, hay un tema central, que está en el artículo 2, que es un programa de relevar los datos de las familias que tenían, que poseían las viviendas, pero también no tenían ningún tipo de resolución. Entonces, ¿qué dice el decreto? Dice que, el primer paso, se les va a incluir una posesión, digamos, pacífica, en la vivienda, para, y el segundo paso, se le da a la escritura. Eh, la organización, correcto un poco mal, bueno, el grupo de la escritura, para, para ello, sin, para esto, habría que chequear, por referente a la organización, el manejo, diríamos, de las escrituras, es un manejo propio de la organización, seguramente tiene que haber, reconociendo la organización, y cuando, a veces, se da a seguir a la vivienda, con los, los habitantes de ellos, de comprometerse, para, digamos, para seguir luchando, para recibirla para los otros compañeros, eso, habría que, chequear, volver con los compañeros, porque yo, efectivamente, los trabajos en análisis de las redes sociales, y, fundamentalmente, de los diarios, en esta exposición, pero, lo interesante es que, con esa medida, las personas, eh, le sacan el cuerpo, al acambre, ¿no? Y otro tema fundamental, que es, si, pero, si, el acambre, lo hacía, solamente la TUCAR, o la red de organización, no, si, eran como, si no lo recuerdo más, sino como 10, 100, como 100 organizaciones, impresionantes, pero, en esta semana, empezó a reducirse, a 13 organizaciones, tres, impresionantes, y lo interesante que fue, es que, en ese artículo, digo, se le va a refiar la personalidad jurídica, a las organizaciones, que se presentan en un decreto, en el anexo, con motivo de los delitos cometidos, en la oportunidad de la toma, entonces, ya lo clasifica como delito a la toma, al clasificarlo como delito, ya las mismas organizaciones, se deben venir, lo que terminan. Entonces, y por otro lado, se le va a suponer la personalidad jurídica, quizás ustedes no saben, pero cuando las organizaciones sociales, no tienen personalidad jurídica, no pueden gestionar un tipo, no pueden gestionar nada, planes sociales, no pueden gestionar, no pueden gestionar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo, entonces, al sacar de eso, se le apita para cualquier transferencia de ingresos. Entonces, por otro lado, dice que va a sostener las personalidades jurídicas y les va a aplicar duras correspondientes a la denegatoria de las personalidades, a las, digamos, de las solicitudes de personalidad jurídica que estaban entrando. y por otro lado, establece una fecha. Con la fecha, termina de desconcentrar, fundamentalmente, el aparte, que si bien se entiende hasta el 2 de febrero, como un costo de la organización, eh, muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de las 0 horas del 14 de enero, se necesita a que se vayan de la parte porque si no, va a ser considerado por la comisión de delito. ¿Y por qué? Si los papás van a ser incluidos de planes y programas que venían dando, ¿no? Tengamos en cuenta que dentro de esos planes estaba la comunicación de vivienda, las pequeñas, por ejemplo, las contrataciones para construir viviendas, y cualquier tipo de contrato de renovación de servicios que podían tener cuando los clientes que ya estaban trabajando. en ese momento, julio al día, bueno, julio al día, y todos los diarios empiezan a trabajar sus titulares de los diarios urgentes, las organizaciones sociales tienen hasta mañana para levantar el agape de Plaza Mexica y Plaza del Grande. Según, no, decían, muy pacientes, pero hasta acá llegamos. lo fundamental que estas notas empiezan a construir, si uno no se analiza desde el punto de vista de la teoría del apartamento, la teoría del apartamento se caracteriza fundamentalmente por el análisis es que se necesita construir un enemigo privar una pausa por el, en este caso sería un desorden el caos por los titulares y las notas fundamentales construían a la campa como el caos el caos que como se unida el tránsito las personas que van a trabajar o sea, como si las personas que estuvieran los planes sociales no hicieran un gran trabajo territorial y el relegamiento del campo nos ha dado la experiencia de que no, al contrario el trabajo territorial es mucho más como trabajo porque hay compañeros que trabajan hasta la noche y que le sacan tiempo a sus familias porque tienen que estar a resolver las problemáticas territoriales entonces bueno, por este inicio lograron obviamente ganar el 60% de los votos y encontrar y seguir recubriando a la diversidad de la organización entonces la estrategia de los diarios fue digamos en ese momento terminar de poner digamos el rótulo de que ese campo era un peligro que se estaba estimando cometer relito a las otras organizaciones se terminó diríamos convenciendo a tener a población que ya lo pensaba de que ese campo lo aplicaba de la población porque lo aplicaba a los financiantes pero también a las personas que iban a trabajar y también en algún punto a las personas que querían trabajar en el sector privado que realmente mucha gente preguntó en esta cuestión que dice de reordenamiento del gasto público la gente piensa desde hace muchísimos años que los planes sociales no son trabajo y efectivamente no lo son no lo son porque no hay una ley laboral de policía es una estrategia que se hizo autoritaria todo lo que hemos dicho porque hemos trabajado en políticas públicas que es una estrategia de economía informal fundamentada para el rótulo de economía social y que bueno es que esa gran deuda de poder construir relaciones del Estado porque si bien las cooperativas han construido relaciones importantes en el campo de construir obras ya no solo edifican la organización económica sino para el Estado para hacer reformas en edilicias de los ministerios si eso no se garantiza con tipos de trabajos estables cuando pase el gobierno queda todo en el aire porque la mayoría de los ciudadanos incluyendo todas las políticas ya clarín eh bueno también en la misma línea que los otros diarios así encapié eh fundamentalmente en ese proceso en que todavía Miralto Sala no había levantado desde el campo Y decía, Milano Sáenz, los titulares decían, desafía al gobernador. Esto es un claro, porque acá Samira siempre se identifica, si lo votó, con la autoridad de él. Entonces, este desobedecimiento a la autoridad, también es el dar para convencer a los poderes oficiales. Y ponían dentro de la noche, diríamos, hacían la declaración de Milano Sáenz, que decía, supuestamente hacía rara de su desobediencia, y decía, se pueden presentar 10.000 decretos, 10.000 leyes, pero no nos van a dominar. Y fundamentalmente, el delito que también se le atribuía no solamente de instigar a la violencia, sino que se pronunciara en contra de circular la organización de las cooperativas. Queda ese cambio, ese cambio tan deseado para la democracia juvenil de sacar del medio a los líderes de los movimientos sociales. En la extensión de Milano Sáenz, uno cuando analiza las normas, podemos ver que el primero principal, cuando se le atribuía a alguien más en el fondo, se le atribuía a Rosala, se le atribuía a la casa, como decía, se le atribuía a la mujer pares, bajo el supuesto de que tenía escondido de rojas, armas, no se encontró nada de eso, fue un operativo policial que horrible. Muchos, bueno, por lo que pasa por mí, que hace una semana atrás, declaró, ¿no? Bueno, hizo todo un pregunte importante de cómo los militantes fueron en el medio con mucha violencia. Al poco tiempo, bueno, al detenerse, obviamente, los titulares y la criminalización de la Resolada pasó momentalmente por empezar a lucrar una serie de, digamos, dejados finales, la mayoría, pues, armadas por los granos morales, una de ellas tiene que ver con, diríamos, con esta cuestión de que se le acusa de llevarse 29 millones de un banco, o sea, ya luego Solín en la tercera clase, bajo los testimonios, diríamos, de los majeros y de las firmaciones, que tiene que ver con ir a rentar el banco, pero como no estaba bancarizado, tenía que ir a los bancos. Entonces, bajo esas supuestas pruebas, se construyó el supuesto delito de que se llevaba al banco, a ver, o sea, había decretos firmados, había, era legal, y eso era para la construcción de la vivienda, la mayoría de la gente del trabajo me decía, yo che, ¿y esas fotos del dinero? Entonces, decir, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sacando el dinero, o sea, para poder construir la vivienda? Porque la gente, en el caso, lo interesante, la estrategia de marcamiento que tiene que ver con que, al mismo tiempo, había también encontrado, acuerdan los profesores de Julio López, o sea... No, Julio López, Julio López, Julio López, Julio López, y también se le había acusado a Jorodú, ¿no? Cuando se le había acusado a Jorodú, en ese contexto, no sé si recuerdan, pero también se estaba criminalizando a Cristina Kirchner, y se estaba haciendo otro grupo de Brasil de Digno. Eso es importante, tengo que ver el contexto cuando esto empiece a suceder. ¿Un poquísimo? No, 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 no. No, 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 no un detalle de las consecuencias de causas judiciales que tiene que ir a la Sábala en muchos de los casos, por ejemplo, cuando yo lo detallo podemos ver que en Clarín y en La Nación son los diarios que más se detallan personas los tipos de causas penales y en página 12, al contrario, todos sabemos yo obviamente tomé estos diarios porque son los que más cobertura tienen donde más se puede dar página 12, con respecto al estiramiento judicial están todas las declaraciones fundamentalmente de Horacio Garbisky que, bueno, se construyen este tipo de organización y organización y después de tanto también, como voy a empezar a detallar ahora los estiramientos que se producen en el interior del servicio penal con respecto a los estiramientos judiciales, Clarín, en esta estrategia en el Cerro Milagros Sábal, le atribuye distintos delitos obviamente estos son causas penales que, en este alineamiento con Clara Morales que hoy es el presidente de Macri, se les fueron dando distintas pausas una de esas es el presupuesto fraude millonario con fondos para la vivienda de la cual hablaba recién otros son incluso, esa es la que en general el fraude millonario de fondos para la vivienda tiene bastante cantidad de notas, todavía no es un análisis más cuantitativo pero ahora voy a hacer un análisis más cuantitativo otro es el uso, supuesto, de la violencia física para quienes pensaban distinto en las cooperativas en general, de estas, hubo tres pausas, tres pausas de las cuales dos ya fueron sobreseguidas porque esos problemas no existen, o sea, están completamente armados después otra de las pausas es el supuesto lavado de dinero eso tiene que ver con los autos, todavía con eso está en pleno proceso judicial otro es el tema de la distracción del Estado, por otro es el tema de los millones de pesos es lo que ha sido un poco relativista, todavía no hay nada aprobado tiene enriquecimiento ilícito acá, bueno, tiene que ver con estos porciones que ya venía declarando en su momento declarando Morales en el 2009 que justamente se le dice a Mirá Rosala que no hace declaraciones en la que haga caso sí, una organización, o sea, tiene transferencia de ingresos no tiene cantidad de ingresos, ni una organización, son bienes facultativos yo, la verdad que esto me excede porque no conozco las cuestiones contables ni la ley de la CIR, pero supongo que una organización social se recibe no son ingresos implicados a los alumnos, son ingresos valios a la organización a mí me hubiera encantado que esté Elizabeth, la abogada para poder establecer un tipo de diálogo, pero realmente no hay mucho no hay ningún tiempo para poder hacer eso a diferencia de Clarín, la nación, entre las normas donde uno puede leer que hay un cumplimiento judicial hace un papel, a diferencia de Clarín, donde hace más, donde centra más sobre la atención sobre las amenazas que no tienen testigos también, por ejemplo, se ridiculizan las declaraciones de Mirá Rosala a través de un video, ¿recuerdan? cuando ella en el penal se le comunica sobre una causa más, que esas causas más tienen que ver con las amenazas y ella se hace, se lastima en el estómago en ese momento, empiezan a, diríamos, a ridiculizar a Mirá Rosala a partir de una ceremonia que se realiza al mismo día, prácticamente, sobre el otro día sobre una ceremonia de la mamá, que es una actividad propia de Jujuy entonces, a partir de una nota, donde ya mide papel equipado y algunos insumos para poder hacer un festejo, se ridiculiza como diciendo pero se está victimizando, ¿no? no es propio de un investigamiento judicial y al cerebro del servicio penitenciario entonces, estas son las jugadas que hacen los diarios hegemónicos para desprestigiar todo eso que, desde los grupos de derechos humanos que se empezaba a denunciar en Página 12 de cómo ese explicamiento político de armar un montón de causas penales generaba un deterioro de, digamos, la nacionalidad de Mirá de una fuerte depresión de un cuadro muy vulnerable para ella que, bueno, se produjo en esta autolección, ¿no? porque, teniendo en cuenta que el condicionamiento del encierro de una persona y de este traslado del metal continuo cuando se le comunican distintas causas es muy bravo para Pitágoras y esto se ridiculiza en los diarios de la Nación particularmente, ¿no? por lo menos cuando estuvo estar viendo después, bueno, las notas hacen hincapié sobre algunas cuestiones de, como decía, como decía antes haciendo como analogías con Amado Urudú y con Julio López, los responsores es importante porque las imágenes a veces que hacen a veces son mucho más frecuentas y más... ... 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 Sí, sí, sí. Entonces, por otro lado, bueno, cómo construye Página 12 el tema del hostigamiento, ¿no? El hostigamiento final. De hecho, seguramente muchos no le llegan, ¿no? Supongo que acá somos muchos lectores de Página 12, ¿no? Pero bueno, como lectora y obviamente como parte del análisis, es indispensable hacer el recorto de cómo Página 12 trabaja el tema del clínico, ¿no? Obviamente, resignificando la categoría que usan a la superioridad que tenemos en nuestra mente con el hacer el campeonato de los años. Por un lado, bueno, ahí, ¿recuerdan? El año pasado cuando viajamos ahí de Conquilina, nos encontramos, observamos, hace un tío, una tierra como que lava. Y me acuerdo que en ese momento, cuando llegamos, en agosto, justo se hizo el congreso por el tema de la Fundación de la CDA, para apoyar a la Fundación de Rosada y, ante otro, por fin, bueno, fortalecer a la política de Estado Justi y de discusión. Y sabíamos que si se empezaba por Milagrosada, si iba a empezar por otra empresa política, efectivamente, así sucedió. Y esto ahora, se están queriendo encarcelar a otros líderes sindicales, también en la provincia. O sea, allá, previendo esta cuestión, se hizo un congreso, allá en Cujuy. Y en ese momento, al otro día, cuando se hace como una misa con las dos pobres, se hacen las declaraciones en los diarios de que, bueno, Milagrosada había pedido que se ponga un calafón, porque no había calafón, que no había colchas. O sea, parte de los tijonitos de servicio clintestero tenían que poder poner las condiciones de la detención. Nos hacíamos en plena agua fría en invierno. Y en ese momento, bueno, justo hubo una visita, no más, de algún organismo de la auditoría. La cuestión es que hicieron todas las fotos en Claví, en la nación, en los diarios de Cujuy, de que era como una celda VIP, y empezaban a poner una celda. Nada que ver, de la realidad es que se estaban poniendo de frío y digo, que estas eran las condiciones de detención. Leandro, diríamos, también de este obligamiento, obviamente, página 12 siempre menciona el incumplimiento de esta resolución 131 del Grupo de Dirección de Derechos Humanos de la ONU. La pieza sin tapiz, recuerdan cuando en diciembre fue en los cientos de cartas que hubo para Milagro Sánchez. Los cientos o miles que, digamos, en el penal no se las permitieron, digamos, recibir, no les pudo leer. Esto es parte, también, de algún tipo de obligamiento, porque, obviamente, una por cierta zona tiene, como usted, obviamente en la casa tiene derecho a recibir correspondencia. Esta nota fue titulada, como, si no recuerdo mal, en el penal. Después, otra cosa interesante es explicar con la Psiquiatría Soviética, en el momento cuando se le ocurrió que tiene casos penales, a Milagro Sánchez se le empieza a declarar como un abogado y ella dice que no va a declarar. No es cierto, debe tener estas amenazas. Y el abogado este, Maristán Rosamart, que es el psicólogo del Ministerio Público de Asociación, que le suma la amenazura interna en el pensamiento psiquiátrico, y los órganos que se toparon, ¿no? Bueno, muy clarísimo. Después, también, dentro de la denuncia que se hace en el juramento penal, es como, bueno, también se extorsionó a referentes de, diríamos, del Tung-Tung. Recuerda a Abel Balcón, en ese momento, la obligan a hacer declaraciones amenazando a sus familias que se convienta a sus hijos para que cambie su declaración y le ponen el abogado de Guillermo Adolfo Puerta, de lo cual el domicilio es un análisis importante del vínculo que tiene con los integrados donales. Después, bueno, también se hace hincapié a las violaciones sistemáticas, a su intimidad en el baño, en el servicio presidencial, en el lugar que les portan con una interna, se visitan a las internas para que se peleen entre ellas, para poder generar algún tipo de otra causa, que se va a mirar en el baño de Guillermo Adolfo Puerta. Hasta hace una o dos semanas, se le capturó a una interna un brazo y le pusieron una frasada en la cabeza y después, bueno, relajaban así, hasta la noche, que la gente lo llevó a un hospital. Estas son las condiciones que, por suerte, Fáginado se denuncia, pero cuando estas cosas no se, se omiten o obviamente se omiten en los diarios hegemónicos. Los alimentos de importancia, bueno, obviamente, de disminuirlas, de visibilizarlas. Otro tipo de estigamiento, si los estigamientos están teniendo a los suelos, bueno, a mayor veces les importó en cuenta sus familiares, recuerdan cuando, hace un momento, doce autos que se le secuestró, para que en escena vila, los sábana, los cinco, con un oro, casi también, casi también, casi también que son autos de lujo, que son cuatro por cuatro, y, por otro lado, se realiza la declaración que dijo, que ya nos ha dado con respecto a los otros, ¿no? Por otro lado, bueno, o sea, otra de las categorías, pero bueno, por ahora, de menor cantidad de notas, es el programa de visita a la ONU, de la ONU, que, recuerden que, es una invitación del Oterno Nacional. Bueno, en una, en una, en una, en una, en una, en una, en una página de dos a punto, viene, eh, eh, expone, bueno, todo el diálogo, sobre lo que viene, y dice, bueno, nosotros venimos a publicar, que, nosotros nos anunciamos el año pasado, el quisejo que ocurrió el año pasado, sobre que, la intervención de Milano Sala, es ilegal, y lo volvieron a publicar, en esta nueva visita que tuvieron, y le preguntaron incluso, al gobernador, al gobierno, al doctor Cuy, y al Nacional, piensan hacer efecto, porque, ellos siguen manteniendo la misma posición, que, eso, se cambió, entonces, esto es, esto es central, obviamente, porque tiene que ver, con la estrategia, eh, que, que, se, que comenzó, no solo, desde, bueno, de las organizaciones de derechos humanos, con el CED, de las AMAR, de las distintas, eh, por ustedes, y organizaciones, artistas, que vienen apoyando, y, por suerte, ha tenido, diríamos, repercusión, en distintos países, de Europa y Argentina, con asociamientos, con marchas, el CED, eh, le presentó, a, el Grupo de Atenciones, Derechos Humanos, un informe, 150 violaciones, realizadas, de derechos humanos, eh, en Argentina, y, dentro de ellos, están las comisiones, de la presidencia generalizada, y, las empresas referentes, de los cuales, siete, fortemente, están en prisión, y, como decía antes, bueno, de los cuales, han ganado sus pasas, por ejemplo, un proceso violentico, que dijeron a los referentes, digamos, en las clases anteriores, eh, cotidianamente, cada dos mujeres, sufren, ya han visto sus pasas, en los momentos, no sé si algunos, ustedes, no, no tuvieron la clase pasada, pero, realmente, escalofriando, lo que se mueren, acá, a contar, como, realmente, el temor, la injusticia, la impotencia, que sufren los militantes, porque, se ha desarmado la organización, a base de un terror político, que es horrible, o sea, los primeros se les sostigó, y se les sacó, los recursos económicos, en la clase pasada, en el momento, donde decía, como, eh, interesante, las personas, que tenían la vivienda, iban a la casa, llevaban los chicos en el jardín, o sea, tenían todo un viernes organizado, su vida cotidiana, eh, ahora, no tenían nada, y les daban un plan social, de 50 pesos por día, que se traducía, a 1.300 pesos por mes, tenían que trabajar, de 8 a 3, y tenían que limpiar, las calles, y a sacarlas, las marezas, entonces, como se tradujo, toda la, toda la lógica, de las operativas, de limpiar, para los ricos, eso, simboliza claramente, la, el trabajo, de las mujeres, y el crimen. Bueno, el renunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, es, entonces, estamos, como, penetrados, en la situación de Milagro, que va a colaborar dentro de un mes, se hizo una marcha importante, eh, hace una semana, eh, eh, frente a la, hacia el hotel de Chuchera, con, con una participación, apoyando en la eliminación, apoyando y exigiendo la eliminación de Milagro Sara, con respecto al apoyo, como decía antes, 34, las notas, por ahora, son en apoyo de Milagro Sara, a los grupos de artistas y profesionales de la cultura, de la política y de la academia, hay un, un, un acto muy lindo, de distintos actores, de los personajes de la cultura, como, eh, expresan distintos versos, simbolizando como, se la quiere atallar, pero aún así, a partir de la voz de los actores, que son el, que es una semilla, en la cual, siguen, eh, siendo la voz de Milagro Sara, y la cual, eh, eh, representan, eh, enaltecen, toda su construcción, intervenciones, como la de Julio Maia, como, diríamos, como la que sigue, como, es muy importante, como la de Rosami, y distintas personalidades, bueno, en el escenario de la universidad, y de los humanos, que fue la ruta de, de Ciencias Sociales, hace unas semanas, en el observatorio de México, está conmigo, una ruta internacional, de investigadores especializados, en el sector, en el político, en la cultura, que exigen también, en el tema de la universidad, y en el tema de los fallos, en el tema de los sistemas. En las terceras, las terceras marchas, ya son tres marchas, diríamos, de las organizaciones feministas, que apoyan la navegación, eh, de la resala, en la marcha de una a menos, en el tema de los sistemas. Bueno, por último, de nada, esto, creo, un poco, bueno, fascinado la, o sea, cualquier duda que tenga, entonces, esto es una, no son preliminares, estamos trabajando, fundamentalmente, sobre los diarios, y las redes sociales, sobre cómo se construye, digamos, la imagen de Milagros Salles, sobre la teoría del marcamiento, cómo se la criminalizó, y bueno, la importancia, y la importancia, diríamos, en esta instancia, para poder, construir estos, significados, y, llevar a todos nuestros, a nuestros vecinos, a nuestros vecinos, la importancia de la organización, y, espero que podamos, organizar otra, seminaria, en la facultad, para seguir, descubriendo, eh, fundamentalmente, discutiendo, no solo, desde el punto de vista académico, sino, fundamentalmente, desde los, referentes, de la organización, que están, pudiendo dejar, con mucho esfuerzo, con el apoyo, gracias a, a la facultad, y al proceso, de la Secretaría de Extensión, que ha, apoyado los viajes, estamos, en un momento, digamos, es, es complejo, porque la reducción, del gasto, se, 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 Gracias por ver el video.